¿Qué es la selección de los bolivianos? Hay esa diferencia de que justamente estos cuatro últimos partidos los jugábamos de visitantes, ¿sabes? Entonces se nos cerraba mucho el camino y era muy estrecho, digamos así, para llegar a una clasificación. Ahora es diferente porque tenés dos partidos locales y dos partidos de visitantes. Sí, es difícil porque uno es Venezuela, que quizás lo ve un poquito más accesible que Colombia, pero Chile y Brasil, que tenés que jugar acá en casa, también son equipos complicados que buscan lo mismo que vos. En realidad Chile, porque Brasil ya está adentro, pero Brasil no va a querer perder ese invicto, como dice Carla. Pero de todas maneras, esa es la diferencia que dice Carla, estoy totalmente de acuerdo en que ahora seguimos teniendo esa ilusión faltando cuatro partidos.